Muy buenos días desde la República Bananera de Santander y desde la Playa de los Peligros. A las 8 menos 5 de la mañana, como podéis ver, los perros no pueden ir a la playa, pero los cerdos sí pueden ir a la playa. Yo creo que ponemos toda esta mierda, la ponemos en el mar y pasamos hasta el puntal sin mojarnos los pies. Es increíble. Eso sí, luego todos los viernes vamos todos a cualquier plaza de esta ciudad a quejarnos sobre la contaminación y sobre los plásticos que hay en el mar. La verdad es que os hace falta una buena mili en chafarinas. Madre de Dios, qué putos cerdos. Esto lo ve un inglés, un francés, bueno, gente de un país desarrollado y bueno, bueno, qué puta vergüenza, de verdad. Poco nos pasa, poco nos pasa. Qué vergüenza. No. No. No.